Cuba Travel Services regresa a Cienfuegos El charteador estadounidense que inició hace 9 años vuelos directos a la Perla del Sur reinaugura sus rutas tras 24 meses sin viajes a este destino Fuimos los primeros en volar a Cienfuegos desde Miami y creo que por supuesto si se iban a renaudar los vuelos pues era Cuba Travel Services el indicado para hacerlo Para la agencia Habanatur se trata de rescatar un mercado y una terminal importante en el centro del país Tenemos perspectiva de otros chartes que están interesados también en operar aquí en un futuro a este pueblo de Cienfuegos La satisfacción de los clientes, la demanda del mercado hace factible ampliar otros itinerarios Magnífico, salió a su hora y todo bien A todas las personas que tienen familia acá en el centro del país pues pueden volar directamente hacia acá Hemos empezado con este vuelo de los viernes, estamos utilizando la compañía Swift Air Pensamos tener una segunda rotación a partir del 17 de diciembre o sea que estaríamos volando a Cienfuegos los viernes y los lunes Dos frecuencias a la semana durante toda la temporada Regulariza las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jaime González Tras casi un año sin operaciones Desde Cienfuegos, Inmari Barcia, Cuba Visión Internacional